¿Hasta cuándo esa raya, mami? Pues usted sabe, Catalina, hasta que no haya más peligros en este barrio. ¿Hasta que no haya más peligros de qué, mami? ¿Dónde está el señor de los costales? ¿Vos oíste algo? Yo no veo a nadie. ¿Dónde está el coco, mami? ¿Dónde están los de las sectas satánicas? ¿Sabes por qué no hay nadie, mami? ¿Por qué? Porque eso es mentira. Haz el favor, Catalina, y a mí no me habla así. No, es que yo soy su mamá. Véala, voy a decir una cosa y mírame cuando le estoy hablando. El hecho que usted no los haya visto no quiere decir que no existan. ¿Sabe por qué no los ha visto? ¿Por qué? Porque usted no me ha desobedecido la regla. Y bueno, ya que usted está así tan alzadita, yo creo que ya llegó la hora, Catalina. Llegó la hora de que yo le hable de los peores de todos. Hay más. Sí, hay más. Y es los que, por la edad que usted tiene, más tenemos que proteger Catalina. ¿Vos estabas a inventar otro cuento, mami? Yo estoy tan aburrida de esta vida que llevo. ¿Qué tan maluco que mira a ese tipo? Catalina, usted ya me va a cumplir los 15 años. Por eso. Y llegó el momento que yo le hable de los peores, de los narcos. De los narcotraficantes. Esa gente es muy mala, Catalina. Esa gente sí que es peligrosa. Así es que yo le voy a decir una cosa. Usted me llega a pasar esa raya sola y va a haber problemas. Usted me llega a pasar esa raya sola y va a haber una tragedia. Usted me llega a pasar esa raya sola. Esta raya, mami. Esta. O esta. O esta. Se acaba nuestra tranquilidad, ¿cierto? ¡Catalina! ¡Catalina! Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. ¡C八, no! ¡Horzado conmigo! ¡Horzad, coño!